Saludos, soy Nelson de Wesley Chapo Honda y le quería ofrecer un poquito de ayuda a cómo mantener más valor cuando vaya a entregar su vehículo. Primera cosa, limpiando el vehículo afuera y adentro ayuda a mantener más valor. Sacando todos sus accesorios personales, limpiando los asientos, las alfombras y el exterior ayuda a mantener más valor cuando te lo vaya a entregar. Segunda cosa, trayendo todos los accesorios que le pertenecen al carro, como las dos llaves, cualquier componente que sea internal o external, como el equipo de cambiar gomas, es necesario y le ayuda a mantener más valor también. Y tercera cosa y más importante, trayendo todos sus récordes de mantenimiento ayuda a mantener y subir el valor de su carro cuando te lo vaya a entregar. Básicamente usted nos está enseñando que le ha puesto dinero al carro, lo ha cuidado y que lo ha mantenido. Gracias por su tiempo, ese ha sido Nelson de Wesley Chapo Honda. Si necesita ayuda por mejor llámanos a cualquier tiempo. Gracias. 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 Gracias.